Esports Vodafone te trae Agenda Gamers Me di cuenta que Sendo, aparte de notar yo que era buena persona y sé que es Challenger, ¿no? Me di cuenta que sabía alemán, sabía inglés y los hablaba bien los dos idiomas Entonces le pregunté a Carlos, oye, ¿por qué en vez de tener a un sustituto que no conocemos de nada, por qué no cogemos a Sendo? Y dice Carlos, sí, ¿por qué no? Deja mirarlo, se pone en el móvil y digo, hostia, ¿qué está pasando aquí? Y nada, de repente era sustituto de Sendo, no sé Hamburgo para mí es como mi casa porque he crecido en Stade, que está a 40 kilómetros de Hamburgo Y no sé, hay muchos conocidos también en las gradas, tengo colegas del colegio hasta por ahí también El oficio o el juego que me ha llevado de casa, que me ha llevado hasta España, me ha traído para aquí otra vez, para así decirlo Y ha sido muy útil porque ha estado practicando 5 o 6 horas de 1v1 con XPECT ayer para prepararlo para el match Así que tener a alguien que es muy capaz en su rol, poder entrenar con nuestro top laner es muy útil para nosotros A jugar contra XPECT, nos hemos conocido en solo queue y dije, soy Sendo, y dice, oh, eres Sendo, no sé qué De repente me dice una vez, es Sendo, vienes conmigo a jugar Customs 1v1 para probar matchups Teleport's coming down from Vizzer Chachi, pones a Thor over the wall XPECT bodyblocks, Vizzer Chachi throws down the equalizer, does the Vizzer Chachi flash, but Perkz will not foreplay XPECT gets the passive shield, survive, survive, survive Sabes que es muy bueno, te gana más que tú le ganas a él, he hecho un fallo tonto y dice, oh, yo también he hecho un fallo tonto porque le he matado cosas así, ¿sabes? Es que se nota que él también es un humano y que no es una máquina, un coreano ahí, es robot, no es un robot, ¿sabes? Es una persona como todos y es muy gracioso a Tony Guiño A ver, ya se emociona demasiado porque creen que, oh, el substituto va a ser como el fútbol, a lo mejor lo sacan 15 minutos, una partida, ¿sabes? No voy a jugar 100% porque no he entrenado con ellos, quiero que ganen, ¿sabes? Si juego yo, tienen menos probabilidad de ganar, así que no, no me gustaría Sinceramente no quiero debutar, así, contra un equipo tan fuerte en una final Me podría imaginar poder jugar ahí algún día, es mi objetivo llegar ahí y quiero jugar ahí algún día La mejor experiencia de juego con la fibra de los expertos de Vodafone One